jajaja con una vieja de un moño dale cabros con todo oye pero carrera limpia no huea carrera limpia carrera limpia mira el dog oh mira el dog oye 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 esa perfecta por hacer daño oye 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 que lata la busqueda constante del puto reel oye hueone que lo podemos botar ooo los cuales pegando yo queria adelantar eeeeee venia a rascavo no nos desconozcamos yo te doy el rebufo pasa nomas compadre edgar pasa nomas te va vale compare no se te va cuidado si coleguita cuidado ooo 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 que hago aqui me tocaste solo nadie 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 te toco literal ooo que huea kevgar nooo el tronco El truquito aquí es PE, ¿qué están haciendo? ¿Qué terceros? Menos mal no morí Porfanado, porfanado, soy tierno Oye, marato Aquí lo respetemos, lo respetemos ¡Eh! Bueno, no frenes, no frenes, en medio de la carretera Este weón me está chocando, weón Dios mío Perdón ¡Ay! Perdón, perdón A ver... Ya, ya acabó uno por su lado Pierna ¡Ojo! Que se diga un horrible ¡Bien! ¿Qué pasó? ¿Qué me chupó? ¡Black Bean! ¡Cuidado! ¡Black Bean! ¡Es que vienen atrás, weón! Tienes que ser delanteros, weón ¡Que rabia, weón! ¡Es que vienen atrás, weón! ¿Por qué no me chupan la vagina? No, chupame la caleta, weón Hasta que los fluidos queden como merengue, weón Nooo ¡Ya! jajajaja jajaja el concho después de la concho después de la mierda el dog es terrible y agresivo no te lo puedo creer concheto mare con nada eeeeh que te pasa tío, ango oye si me caigo fue el Dillon concheto mare iba a prender No, el siguiente juego me pidió hacer el Dock Pasa nomas el arteo del rebufo, pasa nomas Tengo miedo Tengo miedo Pasa nomas, coleguita, pase No, yo lo quiero pasar, no, gracias Mira, mujer que irreculeo que es, wea, salpao con chutumare Viste lo que está haciendo ¡Oh! ¡Maribón, conchutumare! ¿Lo votaste? No, el Edgar me voto, weón Te cambiaste de pista No, no, ahora que séptimo, no puede ser ¿Qué arreglo hay detrás tuyo? A ver ¡Follao! No, me pasaron por encima estos conchutum No, el Edgar me voto, weón Puta no se los metes en la izquierda ¡Oh! ¡Ay, mierda! ¡No, cuñado, carrera de moto, cagado! Ah, es pelón del anterior Ya A darle foco al Mafla Y al Black Y al Dock No, yo con moto no, no sirve El Mafla Foco al Dock entonces Motomami, Motomami Alfredo A chuparla Un rebuco ¡Mira! 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 ¡Uy, joder! ¡Qué mierda! ¡Eeeeh! 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 ¡Puta que ahora estoy último! ¡A mí, weón, ahora estoy último! ¡La cagó! Perdón, weón Hoy más último que la... ¡Mierda! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Fertelera! ¡Oye! ¡Eeeeh! ¡Que reculio! ¡Esta hua es muy peligro! ¡Esta hua es peligroso! ¡Qué peligroso! ¡Nooooo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Como 3 minutos! ¡Uy! ¡Gritaron en el mismo tono! ¡Que chulo! ¡Que maldad! ¡Que chulo! ¡Que es décimo ya! ¡Puta la mierda! ¡Que decardo! ¡Que de cara! ¡Perdí! ¡Concha de la lora! ¡Pero! ¿Ya Chat! Si quieren ver una carrera fome a chuparla qué pasa chat no hay que ser la y muy careful que debo ca sin oreja hoy día me salió un vídeo tan asqueroso en twitter un buen que chocó con la moto y perdió la pierna es rico tengo una ganada de tomarme una sopita de pollo un semillito de pollo un semillito de pollo esa vieja del masterchef se ha ido a elaborar no sé por qué yo creo que si pero la gente lo dudó y dijo capaz sirve me pasó digo miembro digo miembro oye nicolás te veo hoy me pasaron todo culiao que hueá no yo me caí pantalla negra puta la más bonita la pantalla negra de black the black screen cuidao oh pero qué pasó ahí no be careful be careful cesar estamos a la concha de tu madre chat aquí las vemos chat hoy el día en veo que tiene dos cabezas dos cocos en la cabeza como dos cráneos NOOOOOO me salte el puto huevon nooo creo que pasó lo mismo si pasó lo mismo nooo puta perdoname nico para la próxima muchachos ah puta madre agarre demasiado huevon ah huevon a ver eso es yo eso es yo kill carry lo pillo lo pillo no lo pillo lo pillo a chuparla lo pillo lo pillo lo leggai ay lo pillo lo pillo lo pillo no llegai huevonaro lo pillio weep yo me voy por abajo chao uuuu esta muy brígica ja 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 nooooo me quiero nooo ah haftad ni nOOOO ¡Aaaaah! ¡Pero mira el viejo! ¡Ay el viejo! ¡Que violento! ¡Vaamoo! ¡A chuparla! Ya, ahí pasó el tuve Ah, te vas a sobre un hueón. Te vas a sobre un hueón, chau. ¡Pelea de mal! ¡Uaaaaaah! ¡No te creo! ¡Vaamooo! ¡Vaamooo! ¿Y si los choco a todos y los choco al camino? ¿Varia presa? ¡Uuuuuuu! Inténtalo. ¡Ya! ¡Pelo mierda la ardita! ¿Qué dijeron? Que alguien... ¡Eh fue! 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 Me moví junto con el chitovario ¿Qué pasa ahí atrás? ¿Qué pasa ahí atrás? ¡Ay! ¡Hay muchachos que pasan! ¡Chóquense! 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 ¡Oh! ¡Me cagá! ¡Oh! ¡Me cagá! ¡Estoy ahí! ¡Qué troll! ¡El libro troll! El libro troll ¡Ya! ¡Ah! Son hueón ¡Chao! ¡Mierdas! ¡No hermano! Son hueón hermano ¡Nico! ¡Cuidado! ¡No! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bestia! ¡Putas! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Oye! ¡Pues era a nivel de alcanzar! ¿Verdad? ¡Si! 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 ¡Soo! ¡Si! 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 ¿Quién va adelante mío? ¡Si! 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 El César va primero Es sordomudo Perdón Es sordomudo el cabrón Pasó cagando Habla con seña Vamos a tener que hacer un curso intensivo de seña Es sordomudo El podcast va a ser en lenguaje de seña ahora Weona ¿Quién choque ahí bajando? No 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 ¿Cómo es esa canción? He He Más último que la vieron No No César vivo o César César directo César César Ah perdón Weona Estoy enlazada en lo último que voy Estoy solo César vivo César vivo César vivo Desquiciado ¿Quieraste del auto? ¿Del auto va a chocar? ¿O sea del aire va a chocar? La cagada al mate Y no te resulta La violencia Pero bueno la idea Oye Oye Pero no pillo a César Light jamás ¿Por qué tan rápido? No César César ¿Quién va a girar acá weón? Oh hay buen saco weón Chupémonos el repufo weón Oh verdad weón No Mira el Black viene acá atrás ¿Quién viene? ¿Quién es el naranjo? Lo pillamos no Sean César muerto No me maté Ya me mataste una vez Mata al Flyber si queres No Como caballero César Light No No puede ser No puede ser weón Que a poquito que a poquito Oye voy más solo Más solo que Torillo wecito Más solo que la una Oh pero cuentan ahí juntitos Conchito meroe ¡Aquiparu! Mal como hay Escribí a socorrer la aderno Los voy a matar Dale Eli Ataca Eliminado 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 No te la puedo creer que me va a ganar al final Como ese clip donde está el buen escribiendo en la libreta Oh la hice Con música épica Con música épica Ha habido un group Un chileno Me ganó Eliminado 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 Dicho Si esta con licencia Me dio licencia a Geek Y Geek le mando un día Cinco día licencia No te la puedo creer weón ¿Qué esta haciendo el Dilan? Viste el Dilan mucho aquí Nunca olvidó ser el mismo Entro un modo F y robando Es un modo nuevo Si Te robaste un tanque Dilan Weón Iba a ganar las estas Laiwe Me agarro el repujo en el momento Johnny Herrera Pala uero Pa los chuncho Oye señor Superclasico ¿Quién preguntó hoy día en la mañana Quien está preparado para el Superclasico Dileme a mi señora Coló coló Yo estoy buscando un trato Ay weón